La presidenta de la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular, María del Carmen Concepción González, visitó en el municipio cabecera de Artemisa varias unidades del sector del comercio, la gastronomía y los servicios, con el fin de comprobar el estado del perfeccionamiento del comercio minorista. La diputada se interesó en la situación económica de las entidades, el uso de los pagos electrónicos y el reforzamiento de su control. Destacó la importancia de mantener la vitalidad en los servicios, las ofertas y extremar las medidas higiénicas para enfrentar la COVID-19. Concepción González expresó durante su recorrido que en este territorio existen las condiciones para lograr una transformación a favor del pueblo. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud Pública y Deportes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, doctora Cristina Luna Morales, en un recorrido por instituciones, insistió en el cumplimiento de las medidas previstas para la nueva normalidad en el territorio. Se preocupó además por el programa de atención materno infantil e instó al personal médico y de servicio a no bajar la guardia para evitar posibles contagios por la pandemia. Dayami Guzmán y Yosmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión.